Hola amigos de Youtube, soy KaruroSukunMN y estoy de vuelta con este nuevo video, en donde les enseñare a descargar el juego de NetForSpeedMossWanted para la consola PSP. Bien, comencemos, primero vamos al link de descarga que les dejo en la descripción. Esperamos 5 segundos y saltamos la publicidad. Le damos click a descargar, la descarga tardará pocos minutos. Una vez descargado, lo arrastramos al escritorio, le damos click derecho y seleccionamos la opción extraer aquí. Ahora conecta tu PSP a la PC, y arrastramos el archivo ISO a la carpeta ISO. ¡Gracias! 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 Esperamos a que termine el proceso y listo, ya tienes el juego de NetForSpeedMossWanted para BSP. Espacio especial para saludos, mando saludos a mis suscriptores y a las personas que ven mis videos, especialmente a... Loquendero Diego9000, y a Lorena Méndez. Bien, eso es todo por hoy, si te gustó el video puedes decírmelo dando me gusta, suscribiéndote o comentando. Y ya saben, si hay alguna falla con el juego puedes dejar tu comentario y yo mismo lo reparo. Bueno, hasta la próxima.